Hola a todos y bienvenidos a mi canal, en este caso les voy a mostrar hacer unos empapelados de camarón y tilapia para esta cuaresma, son muy ricos, esto es lo que vamos a ocupar, aquí tengo ya picados jitomate, cebolla, chile campana verde y chile serrano para que pique, yo les voy a poner lo que ustedes gusten, así los hago yo, y un poco de, aquí son 3 hongos o champillones como les digan, sal de ajo y pimienta negra, o le pueden poner sal si gusta, mantequilla, y aquí tengo camarones ya lavados y desvenados, y pelados y todo, vean, es más o menos una libra, voy a hacer más o menos 2 empapelados dependiendo, es poquito menos de una libra, y aquí tengo 3 filetes de tilapia, vean así ya lavados y cortados también así, delgados, ustedes lo pueden cortar como ustedes gusten, y aquí dejé 2 camarones para mostrarles como se van a desvenar, esto pues mi esposo lo hizo porque pues yo no sé mucho de marisco, pero él me enseñó que nada más con un palillo le pueden hacer o con un cuchillo, lo levantan, vean, vean, vean que la venita salió, vean, ahí está, y se me hace que ahí no salió bien, pero déjenles muestro otro, vean, aquí está otro, nada más lo meten y lo jalan, o este no quiso, la jalan así y ya la sacan, vean, ya está, vean aquí la venita, bueno, pues eso era lo que les quería mostrar y ahora pues vamos a la preparación, voy a poner aquí un poquito de vegetales abajo, así más o menos, este nada más es un pimiento verde así cortado, un poco de cebolla, acuérdense que ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten, yo nada más les doy una idea, ok, vean el champiñón o hongo como le digan, ok, un poquito de tomate, así más o menos lo voy a poner, y como ahí tengo, le voy a poner a pepper, un poquito, un poco de sal de ajo, ahí está, y pues ya vienen los filetes, voy a poner así, y este va a ser al horno, no sé si lo mencioné, ya tengo el horno ya precalentado a 350 grados, así más o menos lo voy a hacer, así, y le voy a poner, bueno, primero le voy a poner este, la sal de ajo para que agarre, pepper, y los camarones, vean, a ver que se ve riquísimo, y yo encima que a mí no me gusta esto así, ¿verdad? Bueno, así lo voy a poner más o menos, creo que ahí va a la mitad, creo, y ahí está bien, y por último pues le voy a poner esto, razón, para que agarre bien todo, y pepper, y le voy a poner un poco de mantequilla arriba, ¿ok? Más o menos, así, una media cucharada, esto ya depende de cada quien, y lo voy a envuelver, ¿ok? Tengo dos papelitos abajo, bueno, ya que lo envuelva les muestro, cómo va a quedar que cuando lo voy a poner acá en el horno, bueno, pues ya los vamos a meter al horno, y así están, vean, y ahí se los dos, y pues perdón, se me olvidó decirles que pues no le puse el chile serrano, ¿verdad? al primero, pero ya se los puse, a los dos tienen chile serrano, eso ya está al gusto, y lo vamos a meter al horno, que no se me vayan muy lejos, por allá, muy profundo allá para adentro, y lo vamos a cerrar, y está a 350 grados, y lo voy a dejar, eso ya es como de 25 a 30 minutos, voy a poner a 25, y ya después les digo si, si o no estuvieron, pero sí, más o menos a los 25 minutos van a estar, y ya me hice aquí un arroz blanco nada más, es a steam nice, o arroz al vapor para acompañarlo, bueno, espero les guste, es una receta muy fácil y muy rica para esta cuaresma, y pues ahorita les muestro cómo se ve, bueno, pues finalmente así quedó, le puse 40 minutos, no 25, y vean, aquí se ven los camarones, y el pescado, y todas las verduras que le puse, la verdad esto huele riquísimo, y lo pueden servir así, o lo quiten del papel, y lo ponen en el plato, por el arroz, y es todo, bueno, espero les haya gustado, y esta la pueden preparar para la cuaresma, bueno, pues nos vemos hasta el próximo video, bye.